WWC se complace en presentar su base representativa y renombrada obra, aniversario 2012, ahora indemne, para preventa vía correo en Viecheco Giro Postal por la cantidad de 19.95, incluyendo Maremi Franqueo a la siguiente dirección, WWC P.O. Box 8900 San Juan Puerto Rico 00910, sea de los primeros en tener una copia del más grande de todos, Info 787-721-6808. Estás viendo las superestrellas de la lucha libre, en ruta a los super eventos, el día del fanático y septiembre en negro. Continuamos con más de superestrellas, WWC edición sábado, este encuentro donde Romeo se enfrenta a Bolo de Red Bulldog. Óigame, y eso de este individuo, eso del coronel, semana tras semana, los insultos y las cosas. Yo la apoyo, yo tenía toda la razón. Pero ya alguien le hizo frente. Bueno, como que era el apoyo al coronel. Tiene toda la razón. Bueno, árbitros Pelayito Vázquez, óigame, sigue Pelayito Vázquez, uno de los mejores árbitros, claro, luego de aquella gran dinastía. De los pillos más grandes, en cuanto a arbitraje se refiere. Grandes árbitros. A mí se me hace, a bueno, Tomás Marí Martillo, sí. Ricky Valgapeñique. Ricky Valgapeñique. El vikingo. El vikingo. O sea, muchos grandes. Pelayito Vázquez. Ese tráfala. El fallo. El fallo también. También, también. Claro que sí. También, el gemelo que Dios tenga en gloria también. Claro que sí. Muchos grandes árbitros aquí, han pasado por aquí. Este, con la gran superestrella, pero este es un tráfala. Pelayito Vázquez. Me cae malísimo. Pico como el sur. No soy arbitriero. Los tipos, porque está haciendo lo que da la gana. Se nota la imparcialidad que tiene. Bueno, este próximo sábado, que se prepare a Tillo en ruta a septiembre negro. Y un día antes, estaremos en Yabucoa, en el cliseo, doctor Pedro Alviso, con tremenda cartelera. Diablo, ¿viste eso? Ay, mi madre, tipo. Y por ahí se acerca septiembre negro. Se acerca, está por ahí cerca, muchas situaciones. El día del fanático también. El día del fanático. Ahí está uno, ahí va dos. No, dos segundos. Y estamos a la espera de la contestación de Carlitos Caribeancur, Rey González. Así que pendiente, pendiente, señores. Superestrella, WWC, domingo, donde se presenta Grandes Clásicos y el Wizard analiza. Y el Wizard analiza, tipo, donde tendremos mucha, pero que mucha información, que luego te dejaré saber mañana. Bueno, nada, tipo, como te dije anteriormente. Y la pasada edición estuvo Alejandro Rodil, ¿no? Sí, porque le di para que se ganara par de pesos. Estaba vendiendo pionones la luz en Ponce ahí. Yo estoy cooperando con él, un infeliz también. Pero nada, no hablemos de esa gente así, de problemas, familia disfuncional y eso. Pero nada, tipo, seguimos viendo este encuentro pendiente de nuestra programación. Día del fanático, septiembre negro. Y todas las situaciones que están aconteciendo aquí en WWC. La mejor lucha libre del mundo. Óigame, 39 años y contando. Y ahí va, se lo lleva Romy ahora. Y Romy está en casa aquí en Ponce. Ahí va el control, el perallito, una vez más. Ahí va uno, ahí va dos, dos segundos solamente. Contando lento, Romy luce en tremenda. Condición física. Para este entrenador está siguiendo los consejos de precios. ¿Y Bolo no? Es un machinero, tipo. Ah, un machinero. Le estuve diciendo a un lado Toledo, primero, no cuente con ese tipo. Ese tipo es un tráfala. Sí. Después que los hizo ganarse el campeonato mundial en pareja. Después lo atacaron, lo traicionaron. ¿Bolo no es un tipo de fial? Yo se lo dije. ¿Y qué pasó con el nuevo mando? ¿Ah? Yo se lo dije. No quiero tener ese juego psicológico tuyo, tipo. No, 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 es la verdad. Es la puritita, ¿verdad? Bueno, nada, tipo, pero nada. Oye, está mordiendo ahí. Saludos a todos los fanáticos de la lucha, que señores del Wizard, que me escriban a traerlo en Facebook. Vamos a seguir llevando la incidencia de este encuentro. Vemos ahí cómo Romeo tiene, llevando la mejor parte de este encuentro. Y en problema, Bolo de Red Bull. Ahí está, está intentando llevárselo, pero no lo permite. No lo permite, señores. El ataque ahora por parte de Bolo. Ahí lo saca de balance. Se prepara ahora. ¡Y a diablo! ¡Qué clase de patada! Y está en las alturas. El perro se lanza con tremendo lazo. Ay, el perro. Para mí, Bolo, es lodo. Que la tira no produce. Eso estoy pensando aquí en Mojalt. Tipo... Dale, tipo... Es que hay días, hay días y hay días, Wizard. Y tú, 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 mira la hora que es las doce y pico. Tú le dañas el día a cualquiera. Señores, ahí está. Continúa este tremendo combate. Recuerda, superestrías, WWE. Mañana a las doce del mediodía. Por Guapa Televisión. Y Guapa América, la nación americana. Saludos a todos los muchachos allá en Orlando, Florida. Exactamente, tipo. ¡Toma! Vemos Bolo de Red Bull lo que usamos. Todo tipo de marrullería. De marrullería a volar. Óigame. Cayó a cual largo es Romeo aquí. Ahí lo prepara. ¡Ah, diablo! Cayó de rodillas. Eso sí duele. Ahí va uno. Ahí va dos segundos solamente. Oye, vemos como el ámbito, este, Pelayo Vázquez. Pelayo, Pelayo Vázquez. Exactamente. Sí, porque si te dejo a ti, dicen. No, tipo, es que vemos cuando está a favor de Bolo de Red Bull lo está contando con muy rápido. O sea, solamente, fíjate. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Intenta el agarre. Intenta el agarre. Lo prepara. ¡Uy! ¡Ah, diablo! ¡Ay, mi madre! El conteo se produce. Ahí va. Uno, dos, tres. Cinco. ¿De dónde, diablo? Cinco. ¿De dónde? Yo conté cinco y contando lento, más o menos. ¿Cuánto ves aquí? Tipo, yo conté cinco, pero nada. Aquí, aquí hay dos, que es lo que... Precisamente, con Pelayo Vázquez, no solamente. Eso es apreciación, eso es lo malo, tipo, pero nada. Yo sé que mucha gente está conmigo. Y los que no están conmigo son los que alimentan mi ego día a día, tipo. Este próximo sábado en Artillo, la nueva Star Corporation ante el nuevo mando. Guerra en el ring, señores. Ahí me conté uno. Ahí va dos. Y ahí va tres. No, no, no. La bota, la bota, la bota. La bota. Eso es para que tú veas que Pelayo Vázquez está pendiente a todos. Después que tú dices que es un tramposo, que se vende, que esto, que lo otro. Ahí demostró su parcialidad. Es que es, es que lo sabemos. O sea, no trate de tapar el cielo con la... Ahí va. ¡Uy! ¡Gamé! ¡Ay, mi madre! Con la velocidad que iba por el Red Bull, tiene que haberse lastimado y de qué manera, ¿sabes? Ahí va, lo prepara. Y momento que aprovecha, Romeo, señores. Lo prepara una vez más. Esta vez... No, no, esto tiene que ser todo. Esto tiene que ser todo. El conteo del Pelayito se produce. Ahí va una. Ahí va dos. Y de esta forma se lleva la victoria, Romeo, ante el bolo de Red Bull Dog. ¡Ja, ja, ja, ja! Luego de la pausa, lo que está pasando en WWC. En Corrupta los Súper Eventos, el Día del Fanático y Septiembre Negro, WWC se presenta el viernes 10 de agosto a las 8 y 30 en el Coliseo Doctor Pedro Alviso Campos de Yabucoa. En la lucha estelar, el León Apolo se enfrenta a The Precious One Gilbert. Y otra estelar, The Academy Crescentio se enfrenta a The Batman Andy Levine. Guerre en parejas, Wes Briscoe y el rebelde Chris Joel se unen para enfrentarse a la antiguera persona de Thundery Lining. En un reto especial, el rey de la lucha libre, Chiqui Stars, se enfrenta al líder del nuevo bando, Orlando Toledo. El alma perdida, Six Seven, se enfrenta al rompecorazones, Romeo. El rey de la lucha libre, Chiqui Stars, se enfrenta al príncipe de las tinieblas, El Diabólico. El feudo continúa cuando la promesa J-Fell se enfrenta a Clemente. Recuerda, la acción 100% garantizada de WWC se presenta el viernes 10 de agosto a las 8 y 30 en el Coliseo Doctor Pedro Alviso Campos de Yabucoa. El trama general, 10 dólares, mientras de 11 años, 5 dólares. Dale like a WWC, página oficial en Facebook y síguenos en WWC, página en Twitter. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!